¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo más. En este caso y en este momento nos encontramos con Howling, ¿no? Con este Halloween. A ver, tampoco voy a hacer todo el vídeo con la máscara puesta, pero entendedme que voy de un personaje que tengo muchas ganas de que se introduzca ya en el videojuego, por favor. El día que metan a Jason Voorhees olvidaros de que juegue con otro killer. Vale, este vídeo viene siendo principalmente por la noticia que ha salido por parte de The By Daylight y por parte de, bueno, el fog whisper Paulister, el cual ha hecho este vídeo más que nada para hacer un poquito el llamamiento, esa promoción, aquel mensaje que quiere transmitir la empresa para que nosotros como usuarios, como artistas, algunos de vosotros, yo no me incluyo porque la verdad que no, puedo tener muchas ideas buenas, pero yo artista pues no me considero, a no ser que sea creación de contenido ser artista, entonces pues te podría decir que sí, pero en este caso lo que está haciendo The By Daylight es un llamamiento a todos los que seáis artistas o todos los que queráis que os paguen por hacer diseños para la empresa. Ahora es en donde yo me posiciono y digo, madre mía, qué desesperados tienen que estar, qué mal tienen que haber hecho el trabajo que han hecho durante este tiempo atrás para que a día de hoy se pongan a comprar diseños a la gente, cuando realmente existen un porrón de diseños, de killers, de survivors, de hecho los más famosos, las skins más famosas no son las skins que ellos han diseñado, son las skins que han ganado concursos por parte de la comunidad, o sea, gente de fuera del videojuego que se ha presentado, ha presentado el boceto del concepto y lo ha ganado el concurso y eso es lo que ellos han diseñado en el juego. Ahora, como se han dado cuenta de que eso funciona, de que realmente la gente que tienen contratada, no sé, o no tienen a gente contratada o directamente se le fueron las ideas el primer día que entraron, pues lo que van a hacer es tirar de fuera la gente que realmente tiene buenas ideas y que están haciendo ese trabajo involuntario. Entonces, dice, ¿qué te parecería hacer un trato? Creando un outfit que sea añadido en el juego a través de dinero, vamos, a través de pago y ser pagado por ello, ¿vale? Tenemos contratos, digamos, algo así, ¿no? Tenemos contratos para ofrecer, no un concurso, no es un concurso, sino que simplemente, pues oye, mira, a mí me gusta esta idea que tú ofreces, te la compro, ¿cuánto te doy? 50 pavos, 100 pavos, oye, pues mira, para ti. ¿Por qué están haciendo esto? Básicamente porque si ellos cogen algo que esté hecho por parte de un artista y se lo roban y lo meten en el videojuego, ese artista puede denunciarles y en vez de llevarse 100 pavos llevaría, pues probablemente, 1.000 o 10.000. Entonces a ellos no les interesa. ¿Por qué hacen esto? Vale, tú me presentas el boceto, a mí me gusta ese boceto, te lo compro por 50 en vez de por 1.000 o 10.000, ¿sabes? Entonces, bueno, y así ya dejamos las cosas saldadas y no hay ningún problema, tú no me puedes reclamar a mí y quedamos en paz. Yo hago ese diseño en el videojuego y se lo vendo al público y en vez de sacarme, pues esos 50 que te he sacado a ti, me voy a sacar, pues a lo mejor esos 10.000 que hubiese sido, ¿no? La diferencia de la denuncia. A ver, no va a ser 10.000, pero bueno, entendedme. Básicamente es esto, me parece, es que no sé cómo llamarlo, de verdad. O sea, me parece súper cutre a la vez que guay. O sea, es una cosa un tanto extraña, ¿vale? Pauley también, pues obviamente ha hablado de ello y ha puesto aquí el mensaje, como os digo, para hacer la publicidad a esto, pero es algo muy triste. O sea, estamos hablando de un videojuego que tiene ya prácticamente 7 años, que cada vez se están presumiendo más de los departamentos tan buenos que tienen y de que cada vez tienen más personal. Y llega el evento de Halloween de este año y tenemos cuatro skins, ¿vale? De hecho, creo que ha tenido más incluso DVD mobile, el japonés, que nuestro DVD normal, ¿vale? Cuando se supone que el DVD de Japón hay menos gente trabajando porque es una empresa que solamente se dedica a mobile, o sea, una empresa más indie, y se supone que DVD ya es una empresa bastante tocha. Se podría considerar que es indie, pero según la cantidad de trabajadores que nos han dicho, que son 300 no sé cuántos, yo creo que ya es una empresa grande. Me parece que desde hace ya bastantes años están haciendo las cosas mal con el tema de las skins, porque como bien sabemos, eso es lo que más dinero da y es lo que menos saben hacer. O sea, en cantidad masiva, me refiero. Ellos nos meten de vez en cuando algún update con tres, cuatro skins, casi siempre de los mismos personajes, Dwight, Feng Ming, Félix y pocos más, los que más penden, obviamente, y al resto que les den por el culo, ¿vale? Sacan esas skins y a lo mejor dentro de un mes y pico te saco unas skins de una grieta pasada, ¿vale? O sea, que ni siquiera se las tienen que currar porque, claro, eso ya estaba hecho. Pasa otro mes y algo y te saco una nueva, yo que sé, línea de producto, porque básicamente es así, de... yo que sé, los ángeles de Charlie y te meto cuatro skins para los personajes de siempre y dos más, ¿vale? Y es así como funcionan, pero es muy lento ese funcionamiento. Esa meganica es súper lenta. De hecho, nada más que tenemos que irnos a plantearnos la cantidad de skins que tiene Dwight, por ejemplo. Dwight es un personaje que ya tiene siete años y tiene una cantidad de skins bastante penosa. O sea, no se adapta a lo que vienen siendo siete años reales de vida del videojuego. Entonces, yo siempre le he dicho que la cantidad de skins debería ser muchísimo mayor. De hecho, cada semana deberían de meter cuatro o cinco skins, ¿sabes? Que de ahí es donde ellos sacarían dinero y tú dirías, joder, pero es que meterían demasiadas skins. Ya, pero es que no te las tienes que comprar, ¿sabes? O sea, no estás obligado a ello. Es simplemente opcional. Ellos te meten las skins y tú, por si quieres, te las compras y si no, pues no te las compras. Por eso, me parece bien que realmente si ellos no tienen al personal adecuado, no tienen a artistas que de verdad merezcan la pena trabajando para ellos, tiren de fuera. Pero me parece mal por lo siguiente. Tú le vas a pagar una puta mierda a un artista externo cuando realmente le tendrías que pagar un sueldazo siendo interno, ¿vale? O sea, ahí es en donde yo estoy en desacuerdo con esta mierda que están haciendo. Porque realmente se está infravalorando y se está pagando de menos el trabajo de esos artistas. Cosa que no debería ser así. Pasa lo mismo como la subcontrata de la subcontrata, del no sé qué, ¿sabes? Al final la empresa siempre gana, pero el creador, el trabajador es el que menos se lleva. Y eso no puede ser así. Sí. Entonces, ahí es en donde yo veo que son unos gitanos y unos guarros como siempre han sido. Es que es la empresa y es la gente que hay detrás, ¿sabes? O sea, es que no hay más. Por eso me da pena de que llegue un artista y diga, vale, voy a hacer este diseño, no sé qué, esta idea, tal, pa' cual. ¿Sabes? Realmente tú tendrías que tener un puto equipo detrás al cual pagases para hacer este trabajo. Y que luego saliesen lo que vienen siendo las skins de la comunidad. Pero es que te has dado cuenta de que las skins de la comunidad son mejores que las mierdas de skins que sacas tú. Y ahí es en donde me da por el culo, tío, porque no les va a pagar realmente lo que les deben de pagar a esa gente. Y estoy seguro de ello porque siempre funciona así y encima Vigil, ¿sabes? O sea, blanco y en botella leche. Pero bueno, mirando hacia futuro, mirando a la larga, bien, porque tendremos realmente skins que merezcan la pena. Mal, porque se aprovecharán de esos artistas. Aún así, si son gente de LATAM o gente de países que ya sabéis que la conversión de la moneda les hace bastante favor. Puede ser que mucha gente se gane la vida de esto. Y en ese sentido yo lo veo bien. Sinceramente lo veo bien. Me gustaría que incluso algún artista subiese vídeos o algo al canal de YouTube en plan, mira, pues he hecho esta skin una vez que ya se haya publicado, porque claro, no puedes publicarla. O sea, sí, todo esto es privado. Me refiero, si tú vas a hacer una skin y la publicas en público, lo que es el diseño, ya no te lo pueden comprar porque se supone que eso es privado y la exclusividad la tendrían que tener ellos. ¿Vale? O sea, que cuidado con lo que hacéis. Pero bueno, cuando ya estuviese eso, ¿no? Que yo qué sé, que no sé, si hiciese algún vídeo explicándonos cómo lo ideó, cómo lo planificó, no sé, estaría guay, tío. ¿Sabes? Hay mucha gente de LATAM que les vendría muy bien ese sueldo y que les haría un favorazo que flipas. También te digo, a ver, a ver el equipo que está detrás encargado por parte de Behavior de revisar a lo que vienen siendo las peticiones de los artistas y todo esto. Porque si es como cuando nosotros hacemos lo del hashtag SIRT MY SURVIVOR o cosas así que nos tienen totalmente ignorados a lo que somos de habla hispana, entonces hasta luego, Lucas. ¿Sabes? Hasta luego, Lucas. Si nos van a dar el mismo trato que nos llevan dando durante estos siete años, entonces despediros de esto. Pero bueno, yo qué sé, simplemente es una noticia, digamos, positiva porque al final tendremos más skins y serán más entretenidas, divertidas, barra espectaculares. Es cosa que esta empresa pues no tiene ese personal dentro ni de lejos, vamos. Y bueno, han tenido alguna skin bien sí que han hecho, ¿no? Como la de Oni Minotauro o cosas así. Pero vamos, te las puedo contar con los dedos de una mano. O sea, me sobran dedos y me sobran incluso hasta los pies. Pero bueno, yo qué sé, gente. Lo que hay, oye, es una forma desesperada desde mi punto de vista de querer ganar más pasta a base de los creadores artistas involuntarios barra no contratados. Y bueno, cada uno que dé su opinión, pero me parece una gitanada. O sea, realmente, aunque tengamos mejores skins y tal, a mí me parece que esto es una guarrada. Pero bueno, es lo que hay. Cada uno que lo disfrute. Y oye, el que se pueda ganar la vida de esto, si realmente lo consigue, pues sobre tus cojones, ¿sabes? Bien por ti.